Voy a hacer algunos comentarios generales sobre lo que es la epidemiología, centrando en algunos aspectos del cáncer colorectal. Este año cumplimos 60 años de actividad continua en el registro de cáncer de Cali y inició sus operaciones en el año 1962. Yo creo que una de las partes del éxito en la continuidad es que la Universidad del Valle ha sido su patrocinador. La parte de epidemiología la hemos dirigido con el doctor Pelayo Correa estos 60 años. Él desde el 60 nos ayudó hasta el 2010. Y la parte de lo que es la oncología y la validez del dato en la caracterización de la patología ha sido muy importante en la participación de Carlos Cuello y en los últimos 30 años de Edwin Carrascal. Pero todo el departamento es el que ayuda a que esta estructura funcione de manera adecuada. La ciudad tiene 2 millones de habitantes, pero el área de influencia que tiene el valle es cerca del 20%. Algunos, como cáncer de tiroides, aparecen muy rápido en la vida y luego disminuyen. Igual sucede con cáncer de cuello, uterino, mama. O sea que afecta desde muy temprano a grupos desde los 20 y 30 años. Pero otros, como es el caso de próstata, apenas se hace evidente a los 50, 60 años. Y en caso de cáncer colorecal, tenemos un riesgo ascendente constante que yo lo identifico no necesariamente con la edad, sino como la edad, como una proxy de exposición a los distintos factores de riesgo. Aquí resumimos lo que ha sido la experiencia en la supervivencia. Son 20 años de supervivencia, de 1998 al 2017. Y es interesante ver que de manera progresiva vamos logrando puntos sucesivos de mejoramiento en la supervivencia. Entonces, en un tumor que está aumentando el riesgo de enfermar y morir, empezamos a tener éxitos. Que no sé interpretarlos y me gustaría que me ayude a interpretar ustedes y ahora la doctorada en daño. Por qué ha mejorado la supervivencia al cáncer de colon aquí en la ciudad de Cali. Ha influido mucho el desarrollo de la ciudad y en la ciudad empiezan a desarrollarse los sistemas de registros hospitalarios de cáncer. Aquí les pongo uno de los más avanzados, el de la Fundación Valle de Lili. Lo publicaron, su experiencia. Y vemos que en todos los hospitales el cáncer de colorectal es importante. Esta es la experiencia de Valle de Lili. Esta es la experiencia del hospital universitario. Este es el grupo que coordina la notificación y es un aliado fuerte para empezar a contar bien los casos de cáncer en cada institución. También cáncer colorectal es de los tumores más frecuentes. Pero observan que en todos el cáncer más frecuente que tienen que manejar aquí en Cali es cáncer de mama. Y aquí está el centro médico en Banaco también. O sea, que algo que les llama la atención es hematolifoides, que es muy importante. En todos los hospitales y en Cali ya es la quinta causa de morbilidad por cáncer. Tiroides es un efecto de periodo, me parece, una detección, un mejoramiento de la detección. Y tenemos, no creo que haya aumentado el riesgo, sino que ha mejorado la capacidad de detección. Aquí en Cali es el tercero, pero en algunos países ya empieza a ser segundo, como en el Ecuador y en algunas regiones del país. Esta diapositiva es interesante porque las líneas rojas es la supervivencia en los Estados Unidos y la línea azul es la supervivencia en nosotros. Del lado izquierdo está el periodo 2008-2012 y esta es la brecha en la supervivencia que existe entre los Estados Unidos y nosotros aquí en Cali. Poniendo el ejemplo de cáncer con los rectales en el 2008-2012, la brecha en la supervivencia era 16 puntos. Y la brecha es más alta cuando se necesita infraestructura, tecnología, medicamentos costosos como hematolifoides, equipos de endoscopia. Esos tumores asociados con una infraestructura de tratamiento o de diagnóstico costosos hacen que la brecha sea amplia. Pero empieza a haber evidencias de progreso. Y ya para el periodo 2013-2017 esa brecha cae a algunos puntos. Y en esa es la parte que yo necesito empezar a entender qué ha cambiado en la ciudad en los últimos 10 a 15 años para que empecemos a tener unos resultados. Evidentemente tenemos una red hospitalaria muy fuerte y este es un problema que tenemos con la información en el país. Los sistemas de notificación, uno de ellos, aquí tengo la gráfica azul, son las estimaciones que hacen los sistemas de notificación de riesgo de cáncer. Y la verde es la que hace el Instituto Nacional de Cáncer y los registros poblacionales. Como observan, para todos los tumores, hasta el momento los sistemas de notificación subestiman el riesgo. Por lo tanto, debemos unirnos los registros poblacionales y los sistemas de notificación para que esto sea una realidad. O sea, que hasta el momento hay que tomar con cuidado las estimaciones de los sistemas de notificación. Y este es un resumen de lo que les he dicho. Anualmente se diagnostican 500 casos aquí en Cali, 300 personas mueren de esta enfermedad. Ya empieza a haber un diferencial, tanto de morir, esas son las tasas por 100 mil, de incidencia, la parte de arriba y de mortalidad, la de abajo. Y en estos 60 años casi se han triplicado las tasas de incidencia de cáncer colorectal en comparación con las que teníamos hace 60 años. Y la supervivencia en el momento es 53 puntos, todavía tenemos que mejorar, pero hemos obtenido ganancias y lo comparamos con las décadas anteriores. Muchas gracias por su atención. Este es el Departamento de Patología Nuestro. Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Gastroenterología por permitirnos este espacio. Para mí, como decía el doctor Bravo, para mí es muy apasionante este tema. Desde que yo soy coloproctóloga, empecé a entender y tarde digo yo, porque ya llevo 30 años de médica, de que lo más importante en nuestra práctica médica es la prevención, la prevención de las enfermedades y trabajar por la prevención en el área en que estemos. Bueno, desde el 2013, 2012, empecé a trabajar en las campañas de prevención en cáncer de colon, vestimos de azul en los hospitales, trabajando de la mano con la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, la empresa privada pues nos ha apoyado, pero sin embargo yo siento que la batalla todavía pues falta mucho, mucho porque esto se conozca y porque se puede hacer una adecuada prevención en cáncer de colon en Colombia, en Cali, en el Valle del Cauca y que la gente reconozca que debe prevenirse del cáncer de colon, como se reconoce hoy en día el cáncer de cuello uterino, próstata y mama. Estas son, desde todas las regiones nuestros compañeros los coloproctólogos han también trabajado y tratado de poner un granito de arena, estos son mensajes que les voy a mostrar de mis compañeros coloproctólogos, él es Jorge Mario Castro de Ibagué, fue presidente de la Sociedad Colombiana de Coloproctología. Buenos días, desde la Sociedad Colombiana de Coloproctología os queremos invitar a conocer y participar en la campaña de promoción y prevención del cáncer de colon. Bienvenidos. Gracias. Bueno, otros, aparte de la campaña que hemos hecho, hacíamos actividades en la ciclovía, en los disidentes hospitales, los vestíamos de azul, solo hemos hecho campañas que hacen y que ha apoyado la empresa privada también, en Cartagena, por ejemplo, Río Hacha, 2015, Barranquilla, Bogotá con los profesores, los coloproctólogos, los diferentes, pues, diferentes clínicas, hospitales, también campañas en la ciclovía. Bueno, el cáncer de colon, el mensaje más importante que yo quiero dejarles, yo sé que hay muchos gastroenterólogos, pero también hay médicos generales, enfermeras, el principal mensaje es que el cáncer de colon se puede prevenir y se puede curar, entonces, trabajar sobre ello. Seguimos, pues, mostrándolo de lo que hemos hecho en la campaña. Esta frase me parece muy importante y es de la Organización Mundial de Gastroenterología y en ella dice que para que un programa de tamizaje tenga éxito deben darse múltiples acontecimientos, comenzando con el conocimiento y la recomendación del médico de atención primaria. El médico de atención primaria es el pilar de la medicina, es los pies sobre los que estamos parados, entonces, es el primera persona que tiene contacto con el paciente y es él el que nos puede ayudar a la detección del cáncer. El 90% de los cánceres colorectales, ya lo dijo, pues, el doctor, ya lo han dicho en otras presentaciones, aparece después de los 45 años, esto está demostrado. Este es otro mensaje de nuestro colorectólogo, el doctor Jainz Ibáñez. Recordarles, en la campaña de la medicina de la clínica de colon, el 90% de los cánceres aparece después de los 50 años. Bueno, profesor de colorectología es colorectólogo de la clínica Chayu. En esta estadística que muestra el centro de epidemiología en Estados Unidos, aquí se ve como ahora, anteriormente, digamos que la edad que tomábamos como referencia era los 50 años, pero hoy en día es los 45, para empezar lo tamizaje en cáncer de colon, porque esa es la edad en que empiezan a aparecer los pólipos y esto ha aumentado con el tiempo. Esto también, aparte de la campaña… El centro médico de Imbanaco apoyándonos y ya de esto habló el doctor Echavarría, pues ampliamente. Volgenstein es, digamos, una de las personas más importantes en el cáncer de colon. Él fue quien encontró cómo o desarrolló la teoría de la evolución del cáncer de colon, que hay alteraciones genéticas que se producen en el epitelio normal y son mutaciones, cambios que van teniendo la mucosa del colon y se va alterando hasta convertirse en pólipos adenomatosos. Los pólipos adenomatosos son los que producen el cáncer de colon. Si no detenemos esto, si no lo retiramos, pues las lesiones progresan a cáncer de colon. Pero en el cáncer, cuando ya el cáncer está instaurado, pues en la medida en que la lesión vaya penetrando las capas del colon, asimismo va aumentando el riesgo de hacer metástasis y de disminuir la sobrevida en la persona. Entonces, lo importante es detectarlo antes de que sea cáncer, cuando es un pólipo o cuando está en un estadio temprano, que es en la mucosa, donde no hay vasos, donde no hay linfáticos y donde los podemos resecar y curar al paciente. Entonces, más o menos el 30% de los pólipos adenomatosos se van a convertir en cáncer. El objetivo de nosotros como gastroenterólogos y coloproctólogos es retirar estos pólipos, detectarlos, la mayor cantidad de pólipos posibles y durante la colonoscopia retirarlos para prevenir el desarrollo del cáncer de colon. Este paciente, por ejemplo, un paciente de los que hacemos todos los días, al que le retiramos el pólipo, se va para su casa, como si no hubiera pasado nada. El doctor Javier Carrera, coloproctólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gracias. Bueno, el mensaje que él dejaba era que pues hay que solicitar la colonoscopia y si hay pólipos que no lo retiren. Bueno, el riesgo de cáncer colorectal. El cáncer colorectal se presenta en la población en general y el riesgo lo tenemos por envejecer. A partir de los 45 años empieza nuestro riesgo de desarrollar el cáncer de colon y en la medida en que envejecemos, este riesgo aumenta exponencialmente. Entonces, la principal causa de cáncer de colon no es la parte hereditaria, sino envejecer. Esa es la principal causa y a todos, todos estamos expuestos a eso. Tenemos un riesgo medio por envejecer, de desarrollar el cáncer. Entonces, todos nos tenemos que prevenir y todos tenemos que tamizar. ¿Cuáles son los signos de alarma para cáncer colorectal? Entonces, los signos de alarma, aquí me detengo un poquito porque es donde, es la historia que oímos los coloproctólogos operando cáncer o todos los que operan cáncer de colon. Es la historia día a día que uno dice, Dios mío, ¿cuándo va a acabar? Todos los pacientes llegan contando cómo van al médico, le cuentan los síntomas, pero o no le dan una colonoscopia o la entidad no se las hace. Entonces, por ejemplo, la anemia, la historia es, llevo un año, dos años con anemia, pero me están tratando, me dieron tratamiento con hierro, un año, dos años y ya después de pronto le piden la colonoscopia y tenía un cáncer de colon derecho. Ese es el síntoma principal de cáncer de colon derecho. Todo paciente con anemia mayor de 45 años, pídale una colonoscopia. Sangre oculta en heces, hay que hacer colonoscopia. Sangrado rectal es uno de los síntomas más frecuentes. También es muy, muy común que el paciente llegue a nuestra consulta y diga, no, doctora, llevan cuatro, cinco años tratándome de hemorroides. Tiene hemorroides, pero tiene cáncer. Entonces, si un paciente tiene hemorroides y está sangrando y tiene más de 45 años, hay que hacerle la colonoscopia. Todo sangrado digestivo hay que estudiarlo, no importa que sea esporádico, que sea de vez en cuando, estudienlo. No sabemos si ese paciente tiene cáncer. Cambios en el levito intestinal es diarrea o estreñimiento de varios meses de evolución, hay que hacer colonoscopia. Esas cintas es de posiciones muy delgaditas, como si fueran unas cintas por varios meses. Colonoscopia porque es un síntoma de cáncer de recto, dolor abdominal crónico y una masa abdominal, que cuando usted está examinando el paciente le toque una bolita y diga, bueno, este paciente hay que hacerle colonoscopia. El doctor Troncoso en Barranquilla, coloproctólogo. La prevención primaria es lo que nosotros hacemos por nuestro cuerpo, por nosotros mismos, para prevenir las enfermedades. Entonces, esa es la prevención primaria. La prevención primaria está, pues, una dieta rica en fibra, vegetales, hacer ejercicio diario, consumir calcio y vitaminas y asocia a disminución del cáncer colorectal. La dieta alta en fibra, en un metanálisis que se hizo en el 2013, ha demostrado que disminuye la incidencia de cáncer colorectal. Entonces, la invitación es a consumir por lo menos cinco porciones al día, entre frutas, verduras y legumbres. Esa es la fibra que necesitamos. La doctora Mateus, mi profesora, hospital militar. Consumir agua, hacer ejercicio, esto también nos va a disminuir el cáncer, el riesgo de cáncer colorectal. El doctor Charfuelán, coloproctólogo único de Nariño. Para mantener salud, el colon no se debe lavar. Se debe nutrir con verduras, frutas y brazos. Aquí me le robó un tiempito el doctor. Es cierto, yo creo que a muchos de ustedes o a la mayoría, creo que no les ha llegado casi ningún paciente que no se haya hecho una colonterapia, no se haya limpiado el colon, como dicen. Porque les dicen un colon limpio es un colon saludable. Un colon limpio es un colon enfermo. El colon tiene que tener materia fecal y esa materia fecal tiene que tener fibra, idealmente la fibra que está en las frutas, verduras, legumbres, para que la célula, que es el colonocito, esté saludable y disminuya el riesgo de pólipos y de cáncer. Disminuir el consumo de grasas, carnes rojas, evitar la obesidad, el alcohol y el cigarrillo. En cuanto a las carnes rojas, en el 2013 salió un estudio de la Organización Mundial de la Salud que decía que si una persona consumía 50 gramos o más de carnes rojas al día, durante más de cinco años tenía un riesgo probable de padecer, pues su riesgo aumentaba en un 17% de desarrollar cáncer de colon. Desde entonces a todo el mundo le prohíben que coma carnes rojas porque la carne da cáncer. Yo no tengo paciente con cáncer que no le hayan prohibido comer carnes rojas, no es cierto. Podemos consumir dos o tres veces por semana carnes rojas. Lo que sí tenemos que tratar de evitar es los alimentos procesados, los innatados. La obesidad, la vida sedentaria, entre mayor sea el índice de masa corporal, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Mi profesor, docente, la cabeza de la residencia donde estudié. ¿Es un buen ámbito de vida entre ellos el consumismo o evitar el consumismo de tabaco o cigarrillo y el consumismo de alcohol? Mi profesor, Carlos Martínez, del Hospital Militar. El tabaco y el cigarrillo y el alcohol también producen cáncer de colon, no solamente de pulmón, páncreas, sino cáncer de colon. Evitar el cigarrillo, el vapo, que hoy en día es una epidemia, y el alcohol. Y la prevención secundaria es lo que hace un país, una nación, para que su gente esté con menor riesgo de desarrollar enfermedades o detectarlas tempranamente. Entonces, en Colombia, desde el 2012, se inició un plan nacional para control de la prevención. Y, bueno, esto es también campañas de las que nos han ayudado los medios de comunicación, entrenamiento con los mejores. Aquí quiero resaltar al profesor Richard Hill, el cambio de la historia del cáncer colorectal en el mundo, de la disección del mesorrecto y de cómo se trata y cómo se opera el mesorrecto para mejorar la sobrevida. Bueno, en los países donde se hace tamizaje, está demostrado que se ha disminuido la incidencia de cáncer colorectal. Entonces, es muy importante. En esos países, al 90% de los pacientes que se les detecta cáncer, se les detecta cuando se les está tamizando. O sea, me voy a hacer un examen porque cumplí 45 años, el 90% de los cánceres en esos países, Estados Unidos y Europa, se detectan en personas asintomáticas. Juan Ricardo Martes, coloproctólogo de… El objetivo del tamizaje, como dijimos, es reducir la muerte por cáncer y la incidencia de la enfermedad avanzada. Quitar los pólipos disminuye el riesgo de cáncer de colon y la mortalidad. El tamizaje para cáncer de colon en Estados Unidos, pues lo ha demostrado. Ellos empezaron en 1973. Nosotros desde el 2013 en Colombia, a través del Ministerio de la Protección Social, se inició este programa, este trabajo que ahora hoy en día están trabajando. Aquí está el doctor Concha que trabaja en esto, en que esto se implemente y se haga mejor. Pero desde el 2013 se viene luchando porque esto que ha implementado, la tamización del cáncer de colon. Y esta es la ley, doctor Concha, que yo le decía. Esto salió y lo pueden decir a sus pacientes, los médicos generales. O sea, tenemos una ley que nos protege y que nos dice, tengo derecho por mi sistema de salud a que a los 45 años, aunque hoy en día lo que está en la ley es 50, me hagan una colonoscopia por el solo hecho de tener esta edad y yo escojo qué me hago, si una colonoscopia total o una sangre oculta en ese. Se escogieron estos dos, porque son los dos, digamos, exámenes que nos acercan más a la detección, que es la sangre oculta en ese, pero con inmunoquímica. La sangre oculta en ese con guayaco no es tan sensible y específica como la inmunoquímica, desafortunadamente no está en todos los hospitales, pero la idea es que esto se logre. Y la otra es la colonoscopia total, pues que ve el pólipo, lo detecta y lo quita o el cáncer temprano y lo podemos quitar. Entonces, a lo que tenemos derecho a los colombianos y a lo que le pueden decir ustedes a sus pacientes, es que si tiene 45 años o más y está sintomático, solo por el hecho de cumplir esta edad, por favor háganse o una sangre oculta en ese, si ellos lo prefieren cada dos años con inmunoquímica o una colonoscopia total cada 10 años. No voy a hablar de calidad en endoscopia. Para terminar con el doctor Lombana. Bueno, el cáncer de colon se puede curar, se puede prevenir. Él es profesor coloproctólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá. Hay lazos de ayuda para todas, para muchas cosas, entre esos para el cáncer, el lazo o el color del lazo para ayuda a la prevención del cáncer de colon, es azul. Los invito que en el mes de marzo se vistan de azul, pero también los invito como médicos a que cada día en su consulta se vistan de azul para prevención del cáncer de colon. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Bravo y a la doctora Bendaño por dos conferencias que realmente nos invitan a que tenemos que hacer detección temprana del cáncer de colon. Este tipo de evento nos permite precisamente refrescar estos conocimientos y sobre todo a los médicos generales que son los que primero ven estos pacientes que por favor insistan en el diagnóstico temprano de esta enfermedad que realmente ha aumentado tremendamente como ustedes lo vieron. Los testimonios de los coloproctólogos, fantástico, porque indudablemente ellos son los que están viendo el día a día de este tipo de tumor. Vamos a presentar al doctor Pedro Arcuello, quien va a hablar de tamizaje de cáncer biliopancrático. El doctor Arcuello es especialista en cirugía gastrointestinal, especialista en cirugía hepatobiliar y endoscopia digestiva y trabaja en la clínica Valle del Lili. Adelante, doctor Arcuello. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Huartel Bejarano por la invitación a participar en este congreso y a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por su invitación. El tamizaje del cáncer biliopancrático está encaminado básicamente a la detección temprana de las lesiones, ya que la notoriedad de los cánceres biliopancráticos está en su alta mortalidad a pesar de su baja incidencia comparativa con otros cánceres que tienen mayor expresión en el grupo de pacientes. ¿Qué pasa? Ok, listo. Bueno. Como les decía, los cánceres biliopancráticos demuestran una dificultad en lo que es la detección temprana, es precisamente porque su ocurrencia es muy baja, pero una vez ocurren, la mortalidad es muy baja a pesar de los tratamientos que se le puedan ofrecer a estos pacientes. En el colágeno carcinoma, por ejemplo, bien sea en su expresión intrahepática o extrahepática, es una de las patologías que más tiene entidades y enfermedades asociadas al riesgo de desarrollar con el tiempo una malignización de las células epiteliales de la vía biliar. Y esto es importante de conocer para poder empezar a determinar a qué paciente les debemos hacer un seguimiento con el fin de hacer lo que conocemos como la tamización o la detección temprana que mejore la sobrevida en estos pacientes. En el caso de la colangitis esclerosante primaria, es una enfermedad, es una entidad que tiene un alto riesgo de llevar a los pacientes a la producción de un colangiocarcinoma y desde el principio del diagnóstico, que es lo importante, hasta un 30% de los pacientes pueden llegar a hacer o desarrollar un colangiocarcinoma en los dos primeros años después del diagnóstico. ¿Cuál es el problema con este tipo de entidad? Que es una enfermedad que no se cura, lo cual obliga a tener un seguimiento en todo paciente que tenga este tipo de diagnóstico. En los pacientes en los cuales este seguimiento nos lleva a una sospecha de la formación de un colangiocarcinoma, empiezan las dificultades para la corroboración de este diagnóstico en forma temprana, debido a que no existen unas pruebas específicas que nos lleven a un diagnóstico certero y además de eso, la aparición de lesiones en forma temprana es muy difícil de diagnosticar. Para todos es conocido que el seguimiento con niveles de marcadores tumorales no es una prueba que nos dé certeza confirmatoria a no ser de que estén elevadas e incluso cuando están elevadas en unos términos moderados puede confundirse con procesos inflamatorios crónicos. Siempre nos ha gustado las fórmulas y los números que nos puedan decir un punto de quiebre en el cual se pueda empezar a pensar que el paciente tiene un cáncer y esto por ejemplo en la combinación del antígeno carcinombrionario y el CA19-9 con un valor y con esta fórmula en este artículo, demostraba que la posibilidad de que un paciente estuviese desarrollando un colangiocarcinoma era realmente alta. Cuando ya se nos exige hacer el diagnóstico para poder ofrecer el tratamiento a estos pacientes vemos que la limitante está en una prueba que sea lo suficientemente certera y que no repita o no tenga la necesidad de repetición para poder aclarar el diagnóstico. El otro es sentarse en el tiempo a esperar a que el cuadro clínico sea más claro lo cual se asocia a un detrimento de la sobrevida de los pacientes. El cepillado durante mucho tiempo fue la prueba estándar que se consideró para hacer una evaluación histopatológica que nos permitiera encontrar células malignas en la vía biliar, tiene tres problemas o situaciones que son del tipo técnico. La primera es que dependiendo de la localización de la lesión sospechosa puede ser que la alcancemos o no con el cepillado. Lo segundo es que sí se demuestra que el tipo de cepillo va a tener una injerencia en la calidad de la muestra que tenemos y eso se va a representar en el número de células que le vamos a aportar al patólogo para que éste haga un diagnóstico y una diferenciación clara. Adicionalmente se necesita la experiencia del patólogo para poder obtener un diagnóstico en un cúmulo de células limitado. Definitivamente la presencia de la colangioscopia ha cambiado notablemente la aproximación diagnóstica y la evaluación que tenemos todos aquellos que tenemos la posibilidad de hacer endoscopia en cuanto a la evaluación de la vía biliar. Y es que realmente ver directamente el epitelio del órgano que nosotros estamos estudiando nos permite establecer parámetros de diagnóstico no sólo endoscópico, sino la posibilidad de una obtención de una biopsia que asegure una muestra adecuada para el diagnóstico. Cuando ya vemos qué es lo que debemos hacer con estos pacientes, vemos que los algoritmos nos muestran una serie de exámenes y unos caminos a los cuales podemos ir siguiendo en el tiempo, pero debemos, lo que acababa de mencionar Walter y que es tal vez uno de los puntos más importantes de llevarnos a casa, es realmente nosotros primero conocer cuáles son los riesgos reales de que un paciente con una patología premaligna vaya a desarrollar un cáncer en el tiempo, en cuánto tiempo y en qué tipo de pacientes. Eso es lo más importante para no redundar en exámenes y además de eso, nuestro sistema, no sólo nuestro sistema de salud, sino nuestros mismos pacientes y nuestra misma práctica que no nos permite hacer un seguimiento con tiempos estrictos y siempre con el mismo médico para poder tener una curva de seguimiento en el cual podamos ver la variación que son los puntos alerta con los cuales debemos tomar decisiones. Definitivamente y también debemos conocer que la expresión de la enfermedad maligna tiene unas combinaciones y en el caso específico del colangio carcinoma intrahepático, tenemos una variedad que se mezcla con los hepatocarcinomas y esto junta otro factor de riesgo en los pacientes que son cirróticos y que además de eso, tienen la expresión de una colangitis esclerosante. Esto hace que debamos hacer seguimiento y tamización para dos enfermedades malignas potencialmente letales. Como si no fuera suficiente con los problemas que tenemos con las famosas IPMNs en el páncreas, ahora desde hace relativamente corto tiempo, debido a la mejoría en las pruebas diagnósticas y en las imágenes, también aparecieron las neoplasias musinosas dentro de la vía biliar, que son las famosas IPMNs, las cuales son todavía más difíciles de diagnosticar, son casi siempre hallazgos incidentales en un examen radiológico acucioso, pero que tienen afortunadamente una facilidad de determinación terapéutica y que estas lesiones todas tienen una alta asociación con patología maligna, de tal manera que el hacer seguimientos no estaría indicado y nos ahorraría un poco de tiempo y tendríamos que estar desenfocados directamente a hacer las pruebas que nos confirmen la presencia de malignidad. Ya tenemos clasificación de la forma de expresión de las IPMNs, que pues tendremos que también tener un conocimiento, pero no tenemos una digamos asociación de si una o otra va más rápido hacia un cáncer, todas son malignas, pero también la detección temprana nos puede ofrecer la posibilidad de ofrecer tratamientos dentro de la vía biliar que no impliquen las grandes resecciones quirúrgicas con los riesgos que lleva. Pasando al carcinoma de vesícula biliar, esto es probablemente algo de lo que estamos un poquito, vamos subiendo en la frecuencia clínica y vamos disminuyendo un poco en las incidencias. El carcinoma de vesícula biliar tiene algunos llamados precursores o entidades que nos ponen a dudar de si debemos ofrecerle el único tratamiento que hay que es hacer la colesistectomía y que si vemos en los últimos años los mismos cirujanos nos hemos estado replanteando cuál es la indicación de estarle quitando la vesícula a todo paciente que aparezca con una normalidad en la vesícula. Si bien es cierto no es un órgano vital, de todas maneras la aparición de complicaciones severas por lesiones de la vía biliar hacen que tengamos que tener una responsabilidad en el momento de ofrecer la colesistectomía. Lo primero es si tener cálculos por mucho tiempo realmente es un factor de riesgo. Esta indicación de riesgo se basa en diferentes estudios en los cuales hacían una asociación entre la presencia de un cáncer en un paciente que tenía una colesistitis crónica. Definitivamente sí, en pacientes a los cuales tienen colesistitis crónica y se les hacen exámenes post-morte pueden encontrarse unos carcinomas de vesícula biliar pero si vemos realmente la incidencia del carcinoma de vesícula asociado a la colesistitis es extremadamente baja entonces no hay una indicación de ofrecer un tratamiento por el riesgo de cáncer en los pacientes a no ser que tengan otros factores de riesgos asociados que generalmente son las mismas entidades premalignas que se asocian a las neoplasias de vía biliar que les mencioné previamente. La adenomiomatosis es una entidad que casi siempre es de hallazgo incidental en estudios generalizados de dolores abdominales difusos en los pacientes en los cuales el radiólogo nos demuestra un engrosamiento sectorial de la pared de la vesícula y para algunos autores esto puede considerarse una entidad que amerita un seguimiento en el tiempo por el riesgo de un adenocarcinoma. Si lo discutimos desde el punto de vista de patología los patólogos niegan el riesgo de cáncer con la presencia de una adenomiomatosis ya que histológicamente la adenomiomatosis se considera una hiperplasia y los cánceres crecen es a partir de displasias. Hay también algoritmos de seguimiento que parecieran ser un poco más simples y que casi todos terminan con el hecho de que el paciente puede ser seguido en una forma segura excepto si vemos que la ubicación y la localización de este engrosamiento cambia con el tiempo en los tiempos propuestos para hacer este tipo de seguimiento. Cuando encontramos una lesión y eso es importante también nosotros empezar a conocer cuáles son esos factores de riesgos asociados a la presencia de esta patología para solicitar la información al radiólogo que nos dé una ubicación que nos dé una medición del grosor de la pared de la vesícula que nos permita a nosotros ir y determinar si este paciente amerita empezar a hacer una exploración más profunda desde el punto de vista radiológico y también exigirle al radiólogo que haya una precisión en cuanto a esos hallazgos que pueden estarme indicando en forma temprana la transformación de un epitelio que es normal con asociación a una neoplasia. si vemos bien para poder determinar estos factores de riesgo se necesita un ojo no sólo entrenado sino que vaya a buscar específicamente con la técnica radiológica que le permita visualizar estos cambios en forma temprana la posibilidad de que este paciente se le deba aconsejar ir a una cirugía para evitar el riesgo o incluso para hacer ya el tratamiento de una lesión neoplásica temprana. Todos sabemos que el 80% de los cánceres de vesícula biliar son diagnosticados pos cirugía y ahí empieza el problema para estos pacientes. Los pólipos son otro dolor de cabeza que condena a la vesícula a una cirugía pero si vemos realmente y vuelvo insisto la incidencia de cáncer en pólipos son hallazgos de lesiones que se han retirado perdón de vesículas que se han retirado con hallazgos de pólipos que no han ido en seguimiento y en los cuales se encuentra una asociación con la presencia de adenocarcinoma. Sin embargo la presencia de pólipos sí puede tener una secuencia conocida ya por todos de adenoma carcinoma que va a generar un carcinoma de vesícula biliar. la gran mayoría de esas lesiones que no reportan en las ecografías corresponden es a pólipos de tipo acumulación de colesterol. Estos pólipos en los seguimientos no tienen ninguna asociación con formación de cáncer. El problema es que el radiólogo o que nosotros dentro de la información de la descripción semiológica de la ecografía nos pueda describir las características de estos pólipos que son de colesterol. Los cambios en el seguimiento son los que nos deben alertar pero estos cambios son también extremadamente bajos en la gran mayoría de los casos muy lentos lo cual hace que la incertidumbre tanto para el paciente de saber que tiene una lesión que en internet le dicen que se puede volver cáncer y que usted tiene el peso de la responsabilidad de no dejar abandonado a un paciente que después pueda volver años después porque no es tampoco un corto tiempo pero sí años después con una reclamación de por qué no se actuó antes de que apareciera un carcinoma. La base de la información que tenemos todos los cirujanos y también gastroenterólogos y médicos generales de que hay un tamaño específico de los pólipos en los cuales se le debe aconsejar al paciente que deba ir a una colesistectomía está basada en los estudios de evaluación de seguimiento de lesiones en las cuales fueron resecadas en la vesícula y casualmente se encontraban pequeños focos de adenocarcinoma no eran lesiones invasivas y esto es lo que hemos tradicionalmente transmitido oralmente de que un pólipo que crezca más de un centímetro lo mejor es llevarlo a cirugía de hacer una colesistectomía. Batería baja se está agotando Se agotó Ok Entonces las publicaciones que dan algún tipo de orientación vienen de Japón y muestran que qué pólipos son los que debemos seguir y cuándo debemos actuar Definitivamente los pólipos en pacientes asintomáticos que son la gran mayoría lo que pasa es que los descubrimos investigándole un dolor abdominal difuso estos pacientes no requieren tratamiento quirúrgico a no ser que empiecen a tener otros factores de riesgo como son la edad algunos hablan de que la asociación de colelitiasis y la presencia de pólipos sí puede acelerar el daño estructural de las células del pólipo que hagan que por el daño por el raspado que hacen los cálculos dentro de la vesícula la necesidad de regeneración del epitelio tenga una transformación hacia la malignidad aquí vemos uno de los flujogramas de estudio de estas lesiones en donde básicamente los pólipos a los cuales tenemos que ponerle cuidado son aquellos que son realmente mayores de un centímetro pero cada cuánto tenemos que hacerle los exámenes afortunadamente el seguimiento desde el punto de vista práctico es económico y es una buena ecografía no necesitamos absolutamente más nada y en aquellos pacientes que consideramos de alto riesgo les podemos hacer un examen anual no se necesita hacer ningún otro tipo de exámenes ni marcadores tumorales ni absolutamente nada la duración del tamizaje o la duración del seguimiento es lo que más agota tanto al médico como al paciente tener que ir año tras año a recibir una sentencia o una licencia da temor en el paciente y en el médico da temor de decirle váyase tranquilo para la casa y olvidémonos ya de este problema sin embargo en los estudios de seguimiento de estas lesiones cuando existen más de cinco años de presencia de un pólipo que ha estado en seguimiento y no ha habido cambios en su tamaño la posibilidad de que empiece a tener cambios y genere un carcinoma es muy baja con lo cual nosotros podríamos decirle a los pacientes que puede estar tranquilo y que simplemente dentro de los exámenes generales que pueda hacerse periódicamente refiera a eso para una ecografía de control pero no está la obligación de hacer el seguimiento anual por último quiero referirme al carcinoma bueno la anotación no me pusieron el reloj pero empecé con eso el carcinoma de páncreas sí realmente por su incidencia por su epidemiología y porque realmente los esfuerzos terapéuticos multidisciplinarios durante todos estos años no han podido demostrar o no han podido lograr un cambio significativo en su sobrevida ha llamado la atención a tratar de empezar a diagnosticarlo de la forma más temprana posible y esto es lo que ha generado que bien sea en las enfermedades como lo mencionó en su conferencia el doctor Echavarría que tienen una connotación genética estos pacientes sí deberían estar en programas estrictos de seguimiento pero desafortunadamente son el menor porcentaje de los casos que nosotros vemos el 80% de los carcinomas de páncreas son eventos esporádicos con los cuales conocemos algunos factores de riesgo pero no sabemos cuál es el tiempo en que actúan esos factores de riesgo para formar las lesiones y existen otras comorbilidades que son conocidas que su efecto en el tiempo lleva a la formación de carcinoma de páncreas pero tampoco sabemos cuánto tiempo se necesita en promedio se dice que un paciente diabético que tenga mal control de su enfermedad puede estar desarrollando un cáncer de páncreas después de 10 años eso el hecho de que sea un paciente desordenado nos debe decir que es un paciente de alto riesgo pero no es realmente la búsqueda lo que tenemos es que ponerlo en cintura y si no se va a morir antes es de una descompensación de su diabetes y no del cáncer de páncreas y es ahí cuando aparecen desde hace más o menos unos 20 años el interés por estas lesiones quísticas que anteriormente se definían como unas lesiones aisladas pero que empezaron a tener una importancia por el seguimiento que se hicieron y la asociación con el desarrollo de carcinomas de páncreas pero que siguen hoy en día ejerciéndose ejerciendo por una dificultad para nosotros desde el punto de vista cuando nos llega al paciente hoy en día toda lesión hipoecogénica que se encuentre en una ecografía el reporte es lesión quística con posibilidad de IPMN y IPMN es riesgo de cáncer de páncreas entonces ¿qué vamos a hacer? es así como desde el año 2006 todos conocemos los algoritmos y las propuestas de seguimiento del consenso de Fukuoka sus actualizaciones sus adaptaciones en las dos sociedades de gastroenterología que buscan ejercer su dominio la americana y la europea y llegamos a este algoritmo que es el que hoy todos seguimos y es de acuerdo al tamaño que se tiene de estas lesiones definidas como IPMN cómo le vamos a hacer el seguimiento en el tiempo y tratar que en el seguimiento que se tiene el radiólogo detecte los cambios que puedan indicar la posibilidad de una migración hacia una adenocarcinoma que nos indiquen ahí sí empezar a solicitar exámenes de comprobación y esto lo vemos que varía dependiendo de el análisis que han hecho las diferentes sociedades o los diferentes grupos pero en términos generales las lesiones de menos de un centímetro pueden evaluarse cada dos años las lesiones de más de tres centímetros son las lesiones a las cuales les tenemos que poner más atención y probablemente ya tengan una indicación de una biopsia y siempre quedan unas en la mitad que no sabemos si las seguimos muy de seguido o no las seguimos muy de seguido la redundancia es lo que nos indica la confusión que nosotros tenemos es en ese grupo de pacientes en donde la solicitud del examen debe ir encaminado a la descripción de la presencia o de la ausencia porque debe haber una descripción de la ausencia no se encuentran nódulos no se encuentra engrosamiento de la pared que haga un factor de riesgo en el 2015 la sociedad americana puso un punto de corte de cuando parar el seguimiento de estos pacientes y propusieron que las lesiones que llevaban más de cinco años en seguimiento y que no habían tenido cambios esos pacientes se les podía decir váyase a la casa y no tenga riesgo o no tenga temor de la aparición de un cáncer inmediatamente los grupos japoneses desvirtuaron esto y pusieron un punto de ejemplo de cuál es el seguimiento de estas lesiones en el tiempo que estas lesiones podrían permanecer quietas durante ese periodo de tiempo y desafortunadamente empezar a crecer pero lo importante para nosotros y para expresárselo también a nuestros pacientes es que la incidencia de esos cambios sigue siendo baja aproximadamente del 6% este estudio muestra precisamente el seguimiento de las lesiones que todavía incluso se deben considerar de muy bajo riesgo y son las lesiones de 10 milímetros a las cuales se les puede hacer un seguimiento cada dos años el seguimiento en el tiempo de estas lesiones mostró que de esos pacientes que habían empezado con una lesión de 10 milímetros 8% desarrollaban cáncer está en nosotros dar esa información a los pacientes está en nosotros tomar la decisión de tranquilidad o de angustia de si ese 8% va a representar un peso significativo en la omisión que pudiésemos hacer del seguimiento de estos pacientes pero lo más importante es que en ese estudio de seguimiento de esos pacientes que arrancaron con lesiones de 10 milímetros vieron que el riesgo porcentual de hacer un carcinoma iba incrementando más o menos 1% al año los conocimientos básicos que todos tenemos en epidemiología es que desde el punto de vista clínico lo que no supere un 20% pues realmente no es significativo desde el punto de vista clínico para ejercer políticas de salud que quiere decir que estos pacientes durante 20 años estarían bajo riesgo de hacer las neoplasias las neoplasias malignas de páncreas cuando ya necesitamos establecer el diagnóstico de si esta lesión tiene una asociación con malignidad no cabe duda que hoy en día el gol estándar es realizar una endosonografía y una biopsia guiada la asociación de la presencia del patólogo en sala ha demostrado un incremento en la calidad y efectividad de la obtención de la muestra nosotros en la fundación hacemos la punción de las lesiones de páncreas con el patólogo en sala y realmente pues a veces es estresante porque ellos no son los que sufren puncionando y nos dicen no hay muestra no hay muestra pero eso realmente aumenta la calidad del examen que le estamos haciendo a un paciente para determinar si va a necesitar un tratamiento si ya tiene un cáncer y que en algunos casos nos reportan es muestra insuficiente y tendemos que nuevamente empezar a repetir todos los estudios aumentando los costos la medición y la combinación de la citología y la medición de los niveles de antígeno carcinoembrionario en el líquido de estos quistes aumenta la sensibilidad del diagnóstico y la especificidad del diagnóstico de tener una displasia de alto grado y de ser una neoplasia realmente musinosa con lo cual si cumplen los otros criterios se le debe ofrecer tratamiento quirúrgico porque hay que entender que a estos pacientes en la gran mayoría de los casos son pacientes asintomáticos a los cuales se les va a ofrecer una pancreatodonectomía cirugía que tiene alta probabilidad de complicaciones y que depende de los centros es la posibilidad de que este paciente incluso fallezca por el tratamiento quirúrgico hacia dónde tenemos que dirigirnos es todos hablamos del manejo multidisciplinario pero es que el manejo multidisciplinario implica que todos conozcamos cuál es la información que nos tenemos que transmitir en aras de ir avanzando en la seguridad del paciente a los radiólogos ya ellos tienen unas checklists por así decirlo de la descripción de estas lesiones esta información es la que también nosotros debemos conocer para saber si nos están diciendo qué hacer en el tiempo definitivamente el poder ser certeros en la en el diagnóstico de si hay o no una displasia es lo que nos da la seguridad para ofrecerle el tratamiento o enviar a este paciente a un tratamiento quirúrgico hoy en día tenemos la posibilidad también de hacer mediciones de las mutaciones del Carras y del Ginas lo cual ha demostrado que aumenta la sensibilidad y permite la detección precoz este es uno de los casos que sí nos muestran en los artículos en los cuales vemos una lesión quística en la cabeza del páncreas con un tamaño ya limítrofe entre ofrecer y no ofrecer tratamiento quirúrgico en la cual se hace una punción y la citología el patólogo la reporta con células atípicas pero no hay presencia de musina ese evento puede generar el hecho de que el cirujano diga yo no lo puedo operar todavía no es una indicación de cirugía porque dentro del algoritmo no lo está pero la presencia la realización de el Carras y el Ginas mostró que había una mutación y con eso fue llevado a cirugía y en esas pequeñas lesiones encontraron focos de una de no carcinoma moderadamente diferenciado realmente esta es la forma de impactar la mejor oportunidad de curación de los pacientes con cáncer de páncreas de ahí para arriba no hay ninguna seguridad opérese donde se opere ¿qué más hacer? hemos demostrado que la parte genética la tenemos que empezar a conocer y no de conocer todos estos colores números y números que nos aparecen y letras sino saber realmente cuáles son las pruebas que nos van a dar una diferenciación entre la posibilidad de una displasia o la presencia de un carcinoma temprano ¿cuál es la realidad? el tamizaje o la tamización es la prueba de la incapacidad actual que tenemos de predecir el comportamiento de una enfermedad con el conocimiento actual de las pruebas que tenemos todos sabemos cuáles son los impedimentos que nos dan para hacer un seguimiento a largo plazo en estos pacientes y qué es lo que debemos seguir y con esto quiero terminar es que probablemente porque todavía los estudios que se han mostrado no dan luces es que el conocimiento de que la génesis tumoral es un proceso multiescalonado nos va a permitir que ya con el conocimiento de los análisis de los genomas de cada una de estas patologías podamos a futuro establecer pruebas que nos determinen qué paciente va a ir hacia un carcinoma y ahí impactarlos incluso como en algunas otras patologías malignas empezar a indicar los tratamientos quirúrgicos profilácticos muchas gracias muchísimas gracias por el huello por su muy completa y clara conferencia bueno entonces vamos a continuar con la siguiente conferencia a cargo del doctor Sebastián Díaz el doctor Sebastián Díaz es médico y cirujano de la Universidad del Valle es hepatólogo de la Universidad de Antioquia actualmente se desempeña en la unidad de hepatología y trasplante hepático de la fundación Valle del Lili y pertenece también al departamento de medicina interna de la Universidad del Valle les recuerdo el nombre de la conferencia es enfoque del paciente con el nódulo hepático muchas gracias a todos por la invitación realmente pues es muy halagador que nos inviten a este curso de gastroenterología sabiendo pues que entendiendo que la hepatología y la gastroenterología han estado unidas por mucho tiempo y realmente es muy halagador que nos hagan la invitación a compartir un tema muy importante y una causa muy frecuente de consulta y de atención en los pacientes como es el paciente con nódulo hepático especialmente el nódulo hepático sólido no hay ningún conflicto de interés para esta charla es muy importante porque es una causa muy frecuente incluso en estudios de tomografía el hallazgo incidental de un nódulo hepático es de aproximadamente el 6% pero en estudios incluso hasta de consulta externa o en pacientes hospitalizados en pacientes que van por X o Y motivo a cualquier estudio imaginológico incluso se ha llegado a reportar prevalencias de hasta el 10% de la presencia de nódulos hepáticos algo muy importante es que la presentación clínica es muy variable y ahorita lo vamos a ver sobre todo va desde los pacientes asintomáticos o los pacientes con síntomas constitucionales y existen múltiples etiologías como causantes y adicionalmente múltiples abordajes diagnósticos que cuando uno busca en la literatura o busca en los libros o trata de enfocar se van a encontrar con muchos algoritmos si es mayor de un centímetro o menor de un centímetro etiologías benignas etiologías malignas si el paciente tiene patología hepática previa o si tiene un hígado sano si es una etiología maligna o no de pronto buscando ese tipo de algoritmos nos podemos enredar un poco en el enfoque de estos pacientes pero uno de los que me parece más importante y más fácil desde el punto de vista del hepatólogo es enfocar clásicamente las lesiones en lesiones que son quísticas o en lesiones que son sólidas esta charla se va a enfocar sobre todo en las lesiones sólidas que son las que más frecuente tienen significado clínico sin demeritar pues que las lesiones quísticas pueden también ser lesiones benignas o pueden ser lesiones malignas aunque la mayoría de las lesiones quísticas a nivel hepático son quistes simples que no ameritan ningún tipo de tratamiento ni manejo entonces siguiendo con las con las características de lesiones sólidas o lesiones quísticas una de las siguientes subclasificaciones de las lesiones sólidas es tratar de determinar si esas lesiones son benignas o si esas lesiones tienen algún potencial maligno hay que tener en mente que las lesiones benignas sólidas del hígado por lo general se presentan de forma incidental en pacientes que son completamente asintomáticos y aquí quizás es uno de los puntos más importantes para nosotros los hepatólogos y es evaluar si el paciente tiene una enfermedad hepática subyacente por ejemplo una fibrosis hepática avanzada o si tiene algún factor de riesgo que haga que el paciente pueda desarrollar alguna lesión maligna a nivel hepático por ejemplo las enfermedades por virus hepatotropos y las enfermedades o los nódulos malignos por lo general aunque algunos pueden ser asintomáticos están asociados con algún tipo de síntoma constitucional o la aparición de algunos signos al examen físico como tericia hepatomegalia o asitis y algo muy importante y que se debe siempre preguntar si hay historia familiar o no de que el paciente tenga o los familiares tengan nódulos hepáticos conocidos entonces vamos a hablar de las lesiones benignas realmente son muchas y para nosotros en lo que más frecuente vemos a nivel de patología en la consulta y en donde vemos la mayoría de las remisiones de los pacientes con lesiones sólidas del hígado son los hemangiomas las hiperplasia nodulares focales y los adenomas hepáticos los hemangiomas de lejos es la lesión más común la lesión benigna más común nuevamente son en hígados o se presentan sobre hígados que no tienen fibrosis hepática o no tienen una nox hepática crónica si ustedes ven la prevalencia puede ser tan alta hasta como el 20% en series de autopsias e incluso del 5% cuando hacen solo en series de imagen algo muy importante es que rara vez tiene significado clínico rara vez se presentan como el síndrome de Casabac que están asociados con coagulopatía disfiriogenemia y con dolor abdominal y algo muy importante es que los hemangiomas son la lesión al ser la lesión más común a nivel hepático nos ayuda sobre todo el diagnóstico la ecografía de las lesiones sólidas una buena ecografía un buen radiólogo como un buen equipo es más que suficiente para hacer el diagnóstico de que el paciente tiene un hemangioma y algo muy importante también es que los hemangiomas hepáticos no requieren ningún tipo de seguimiento si usted tiene un paciente con un hígado que no tiene una enfermedad hepática una fibrosis hepática no está cirrótico y tiene una ecografía que dice que es un hemangioma es un hemangioma y el paciente no requiere ningún tipo de seguimiento ni requiere ningún tipo de tratamiento sin embargo si el paciente tiene una enfermedad hepática crónica subyacente por ejemplo cirrosis en esos pacientes si se debería caracterizar idealmente con otro método de imagen ya que en los pacientes con cirrosis por ejemplo pueden haber falsos positivos con los hepatocarcinomas por ejemplo tiene una característica muy importante y es que por lo general los hemangiomas son lesiones que son bien delimitadas son globulares y tienen un comportamiento hipervascular en imagen como ustedes los pueden ver aquí en la resonancia son lesiones que son hiperintensas en T2 son hipointensas en T1 y tienen un realce que es globular que por lo general es entrípeto una herramienta también muy importante que no la tenemos tan disponible en nuestro método es la realización de las endoscopias contrastadas en la cual también se puede hacer un diagnóstico fácil de un hemangioma como les decía no requieren ningún tipo de seguimiento los hemangiomas tampoco requieren ningún tipo de tratamiento entonces es un paciente con un hígado sano y un hemangioma hepático no requiere ningún tipo de manejo adicional y el paciente puede ser dado de alta la segunda lesión más común en frecuencia de las sólidas benignas es la hiperplasia nodular focal la prevalencia si ustedes la comparan con la prevalencia del hemangioma es mucho menor incluso la prevalencia clínica ni siquiera alcanza el 1% algo muy importante es que esta lesión es muy común es más frecuente en las mujeres que en los hombres y sobre todo en las mujeres de edad madura entre los 35 y los 50 años por lo general nuevamente son lesiones que son asintomáticas y rara vez carecen de significado clínico a menos de que sean lesiones gigantes que estén generando efectos compresivos a nivel del parenquimio hepático y complicaciones de hipertensión portal la fisiopatología de esta lesión por lo general es una lesión que es una reacción secundaria una malformación arterial y una característica importante es que tiene una sobreexpresión de los genes de la matriz extracelular por lo cual tiene fibrosis en su interior y tiene un vaso nutricio que nos ayuda a caracterizarlos clínicamente aquí uno de los puntos importantes es que solo el hemangioma se puede hacer diagnóstico certero con ecografía las hiperplazas nodulares focales necesitan otro método diferente a la ecografía para hacer un adecuado diagnóstico y dentro de ellos están los estudios dinámicos con medio de contraste ya sea la resonancia ya sea la tomografía o ya sea la realización de una endoscopia de una ecografía perdón con medio de contraste entonces las características radiológicas de la hiperplasia nodular focal es que es una lesión que es homogénea como lo vemos aquí en la gráfica A como es una lesión compuesta por hepatocitos en los métodos sin medio de contraste no se puede diferenciar muy bien el parenquime hepático de la hiperplasia nodular focal y es una lesión que capta ávidamente el medio de contraste como lo ven en la gráfica C y que lava también en las fases posteriores y posteriormente se vuelve iso intensa al parenquime hepático esas características adicionalmente la presencia de la cicatriz central como les decía que ellas tienen un tejido fibroso a nivel central y una arteria nutricia permiten hacer el diagnóstico de una hiperplasia nodular focal y algo muy importante es que no tienen cápsula cuando una lesión está encapsulada hay que siempre pensar que no haya una lesión maligna de base si cumple estos criterios se hace el diagnóstico de una hiperplasia nodular focal con certeza aquí es muy importante que tiene un poco de más rendimiento la resonancia comparado con la tomografía y en lesiones que son más pequeñas menores de 3 centímetros tiene mayor rendimiento la realización de una ecografía contrastada nuevamente estas lesiones no requieren seguimiento no requieren ningún tipo de tratamiento y algo muy importante es que no dependen del estímulo hormonal por los cuales estas lesiones tampoco requieren ningún manejo adicional como por ejemplo suspenderle los anticonceptivos a las mujeres que es una causa frecuente de remisión al hepatólogo en caso de que exista alguna duda diagnóstica pues se debe hacer una biopsia de hígado pero nuevamente con una buena imagen una resonancia o una tomografía con medio de contraste y consecuencias dinámicas es suficiente para hacer el diagnóstico la tercera y última lesión venida más frecuente es el adenoma hepatocelular si ustedes ven la prevalencia es mucho menor comparado con el hemangioma y comparado con la hiperplasia nodular focal incluso es 10 veces menos que la hiperplasia nodular focal sin embargo es de la que más importancia clínica tiene para nosotros de las lesiones sólidas benignas a nivel hepático es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres sin embargo los adenomas en los hombres tienen un mayor riesgo de malignización por ejemplo cuando vamos a hablar ahorita en el algoritmo de tratamiento todo adenoma hepático en los hombres debe ser resecado quirúrgicamente por el riesgo de que se malignice algo muy importante que el estímulo hormonal el uso de los anticonceptivos orales y el embarazo está asociado con el crecimiento de los adenomas hepáticos y el uso incluso de sustancias andrógenas o esteroides androgénicos en las personas que entrenan en gimnasio por ejemplo está asociado también al crecimiento de los hemangiomas algo que también está claramente asociado es que los hemangiomas hepáticos los adenomas hepatocelulares perdón están asociados también con la obesidad y con el síndrome metabólico es por ende que una de las pilares del tratamiento de estos pacientes es la reducción de peso tiene varias subclasificaciones esta es la más importante realmente son cuatro tipos el tipo 1 que es el más frecuente que está asociado con la mutación del factor nuclear hepatocitario el tipo 2 que es el inflamatorio en esos más o menos están más del 60% de los casos de los adenomas hepáticos el tipo 3 que es el más importante que son los asociados a la mutación de la beta-catenina que son más prevalentes en los hombres son los que mayor riesgo tienen de malignización y es por ende que si existe la sospecha de una adenoma con mutación de la beta-catenina ese paciente debería ser resecado quirúrgicamente el diagnóstico se hace con una imagen contrastada nuevamente no se puede hacer un diagnóstico con ecografía sino que se utiliza una imagen con medio de contraste ya sea la resonancia o la tomografía sin embargo la resonancia tiene mayor sensibilidad y mayores valores predictivos para la detección ya que es más sensible a la grasa y esto es una lesión que tiene un contenido graso importante por ende si hay sospecha de adenoma de pato celular el paciente idealmente se debería hacer una resonancia con medio de contraste las características en las secuencias de fase y de fuera de fase como vemos en la izquierda básicamente se ve contenido este atóxico son lesiones que son hipervasculares y que persiste el medio de contraste o el realce arterial persistente en el tiempo algo muy importante nuevamente recalco paciente con adenoma hepático debe suspender los anticonceptivos orales y adicionalmente se le debe estimular a que baje de peso y a todos los estilos de vida saludable nuevamente en todos los hombres con adenomas hepáticos la resección quirúrgica está indicada y el riesgo de malignización en las mujeres depende del tamaño no depende del número de adenomas hepáticos por lo cual todo adenoma hepático mayor de 5 centímetros idealmente debe ser resecado quirúrgicamente este es el algoritmo de manejo nuevamente todos los hombres con adenoma hepático resección quirúrgica en las mujeres si el adenoma es menor de 5 centímetros se observa con un control de imagen a los 6 meses y si está estable se hace cada año una imagen pero si el adenoma es mayor de 5 centímetros o crece más del 20% tiene indicación de resección quirúrgica en cuanto a las lesiones malignas una forma muy fácil de diferenciarlas o de clasificarlas son la presencia de lesiones que son o primarias del hígado o son lesiones metastásicas es importante aclarar que la mayoría de lesiones malignas del hígado son lesiones metastásicas por lo general vienen derivadas o vienen del sistema gastrointestinal pero también la mama el pulmón el sistema genito urinario y algunos sarcomas y melanomas pueden hacer metastasis al hígado quise enfocarme sobre todo en esto que es lo que más frecuente nosotros vemos a nivel de patología y sobre todo como hablaba el doctor Bejarano del eslogan del congreso y es sobre todo partir de lo básico y recalcar algo que es muy importante que nosotros vemos una falencia en el día a día en nuestros pacientes y es muy triste sobre todo la alta prevalencia que estamos viendo de hepatocarcinoma y la detección tardía que se está haciendo de hepatocarcinoma por eso en esta charla quise sobre todo recalcar cuando uno debe sospechar una lesión primaria hepática sobre todo el hepatocarcinoma y cortamente hablar sobre todo del colangiocarcinoma intrepático el carcinoma hepatocelular es un problema de salud mundial si ustedes ven está dentro de las primeras 10 causas de cáncer a nivel mundial y está a nivel en la tercera causa de mortalidad asociada por cáncer si ustedes ven el número de casos es muy parecido por año es muy parecido al número de muertes es un cáncer que realmente tiene una alta tasa de mortalidad y algo muy triste es ver que la mayoría de los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular tienen un factor de riesgo hasta en un 90% y muchos de estos pacientes no son detectados tempranamente y eso está asociado con una mayor mortalidad sobre todo el uso de alcohol y las infecciones por virus hepatotropos un punto a resaltar es esto si ustedes ven cuando les explicaba inicialmente en el enfoque de que las lesiones malignas por lo general se sospechan cuando hay síntomas este es un tumor muy especial porque la aparición de síntomas en el hepatocarsinoma realmente es tardía entonces si vamos a esperar en detectar un hepatocarsinoma en paciente con síntomas probablemente es un hepatocarsinoma que es avanzado y es por eso que quiero resaltar acá la importancia del tamizaje de hepatocarsinoma en todos los pacientes con enfermedad hepática ya sea cirrosis o ya sea con infecciones virales especialmente virus de hepatitis B o en pacientes que tienen hepatitis C con fibrosis avanzada está claramente demostrado que tamizar pacientes con hepatitis B o pacientes cirróticos tamizarlos con una ecografía semestral con o sin alfa-fetoproteína aumenta la sobrevida y aumenta la probabilidad de que ese paciente se le pueda ofrecer algún tratamiento curativo partiendo de esto entonces como cuando un paciente tiene cirrosis y tiene una ecografía con un nódulo mayor de un centímetro ese paciente tiene un hepatocarsinoma hasta que no se demuestre lo contrario porque vemos y hemos visto en la consulta como es triste por ejemplo pacientes con cirrosis que les hacen una ecografía la ecografía dice que tiene un hemangioma o que tiene una lesión benigna y ese paciente tenía un hepatocarsinoma que no estaba bien identificado por ecografía entonces todo paciente cirrótico o con factores de riesgo de enfermedad hepática con un nódulo sólido mayor de un centímetro en el hígado por ecografía tiene un hepatocarsinoma hasta que no se demuestre lo contrario y el punto de corte de la alfa fetoproteína si se usa es de 20 nanogramos estos pacientes se habla de que tiene un tamizaje positivo y debería ir a una prueba confirmatoria ya sea con una imagen dinámica que es la tomografía o la resonancia cuando hablamos de dinámica se utiliza medio de contraste se hace una fase simple una fase arterial una fase portal y una fase tardía y nos va a permitir esclarecer cuál es el diagnóstico o la lesión del paciente es muy importante también resaltar que conocer el comportamiento imaginológico del hepatocarsinoma nos va a permitir entender cómo una resonancia o una imagen bien leída y con certeza diagnóstica es completamente suficiente para hacer el diagnóstico de hepatocarsinoma y es una de las lesiones malignas que no requieren biopsia hepática para hacer un diagnóstico en estadios tempranos en los nódulos cirróticos está preservado el espacio porta la triada portal está preservada y a medida que va aumentando o que va acumulando displace a los nódulos esos nódulos van perdiendo la vascularización normal y se va generando una vascularización o una neoangiogénesis y se van perdiendo los receptores los OATP del hígado por lo cual normalmente no captan el medio de contraste similar a los hepatocitos normales o los hepatocitos nativos a medida que aumentando el tamaño tumoral se va vascularizando mucho más por ende el nódulo hepático es hipervascular y capta el medio de contraste y eso nos va a permitir establecer el diagnóstico por imagen una estrategia muy importante para el diagnóstico por imagen es la estrategia LIRADS que es la estrategia de estandarización y de reporte de los nódulos hepáticos en los pacientes con cirrosis y en los pacientes con enfermedad hepática por virus de hepatitis B y básicamente tiene en cuenta el tamaño tumoral sobre todo en los nódulos mayores de 2 centímetros si tienen realce arterial si lavan con el medio de contraste y si tienen pseudo cápsula esas son las características que permiten diferenciar o hacer el esclarecimiento diagnóstico de que el paciente pueda o no tener un hepatocarcinoma la estrategia LIRADS tiene una clasificación desde el LIRADS 1 hasta el LIRADS 5 los LIRADS 1 y 2 son lesiones benignas los LIRADS 3 son lesiones inespecíficas LIRADS 4 y LIRADS 5 la LIRADS 4 es de mayor riesgo de malignidad y los LIRADS 5 son nódulos que tienen certeza diagnóstica de malignidad algo también interesante de esta estrategia es que nos permite pensar cuando una lesión es metastásica o LIRADS M e incluso si el tumor está en la vena se utiliza una clasificación como LIRADS T y B esto porque es importante porque es importante estandarizar los reportes de las lesiones hepáticas sobre todo en los pacientes cirróticos porque un nódulo hepático con características LIRADS 5 ustedes ven allí que la probabilidad de que ese nódulo sea maligno es del 95% y es un diagnóstico definitivo y estos nódulos no necesitan biopsia y es un diagnóstico certero de patocarcinoma esto lo recalco sobre todo porque hemos tenido casos de pacientes que se pierden en la ruta diagnóstica del cáncer solicitando biopsias de hígado autorizaciones dilataciones administrativas y ese paciente en toda esa ruta de diagnóstico del cáncer el cáncer progresa y posteriormente no se pueden utilizar herramientas de tratamiento que sean curativas en las lesiones que son LIRADS 4 son altamente probables de patocarcinoma estos pacientes se pueden o asumir el diagnóstico o llevar una biopsia en las lesiones que son LIRADS 3 se indica el seguimiento de imagen y en los pacientes que tienen LIRADS M o con probabilidad de metástasis estos pacientes si deberían hacerse una biopsia de hígado de la lesión hepática entonces este es el comportamiento si ustedes ven en la primera imagen es una fase simple posteriormente hay una fase que es contrastada a la fase arterial donde hay un realce con el medio de contraste en la fase arterial y posteriormente hay un lavado entonces ahí cumple los criterios de tamaño cumple criterios de realce arterial cumple criterio de lavado y la formación de pseudo cápsula cumpliendo un criterio de LIRADS 5 o sea que ese paciente cumple con un diagnóstico de hepatocarcinoma y ya para terminar la segunda lesión más común de las malignas primarias de hígado y que realmente de lejos es menos frecuente que el hepatocarcinoma es el colangiocarcinoma no voy a hablar pues mucho de la incidencia que ya habló el doctor Arguello muy bien pero hay que tener en mente que los pacientes con enfermedades hepáticas subyacentes sobre todo con enfermedades de la vía biliar o con enfermedades colestásicas también se pueden enfermar de colangiocarcinoma que tiene un pronóstico mucho más malo o peor que los pacientes con hepatocarcinoma claramente en ellos prevalece sobre todo en pacientes de mucha más edad comparado con el hepatocarcinoma en promedio son 65 años de las lesiones hepáticas solo son el 10% la mayoría de ellos son periliares o son colangiocarcinomas distales y la mayoría o pueden formarse presentarse como formadores de masa o como colangiocarcinomas que son periductales o de compromiso intraductal una característica importante que nos ayuda a diferenciar o pensar cuando el paciente tiene un colangiocarcinoma es que la mayoría de veces están asociados con dilataciones de los radicales biliares por lo general están asociados con retracción capsular son dos hallazgos importantes radiológicos que lo ayudan a diferenciar del hepatocarcinoma el hepatocarcinoma rara vez dilata la vía biliar y rara vez reta de la cápsula hepática y adicionalmente el ecolangiocarcinoma rara vez o raramente o menos frecuente comparado con el hepatocarcinoma tiende a invadir las ramas de la porta intrapática son como algunas de las diferencias por lo general estas lesiones son exofíticas y en comparación con el hepatocarcinoma ellos realzan mucho más tardíamente porque estas lesiones tienen mayor compromiso o mayor contenido estromal y fibroso con lo cual captan más tardíamente y el realce del colangiocarcinoma es mucho más tardío y persiste en las secuencias tardías es como alguna de las características que nos permiten diferenciarlo entonces ya terminando de todas las lesiones benignas y malignas que vemos más frecuente en hepatología y ya con los mensajes para llevar a la casa es que los nódulos hepáticos están en el día a día nuestra consulta y no sólo en la consulta del hepatólogo sino que en la consulta de medicina interna en la consulta de los médicos de atención primaria hay una gran variabilidad de presentación clínica que van desde los asintomáticos hasta los pacientes con síntomas constitucionales con ictericia con pérdida de peso múltiples etiologías existen tanto benignas como malignas y esa clasificación es muy importante y hay algunos como signos de alarma que nos tiene que ayudar a pensar o aprender la alerta de que el paciente pueda tener una malignidad sobre todo si los pacientes tienen enfermedad hepática subyacente o tienen algún síntoma asociado el uso racional de las herramientas diagnósticas es muy importante pero más importante es la adecuada interpretación y el juicio clínico para permitir un adecuado diagnóstico y un enfoque terapéutico muchas gracias bueno muchísimas gracias doctor Díaz por su muy didáctica conferencia sobre un tópico que realmente cada día vemos esos nódulos sólidos hepáticos de manera incidental y el abordaje que él nos ha presentado fantástico muchas gracias a todos por su asistencia por su paciencia y los esperamos mañana a las 8 en punto feliz noche aplausos